¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaah! ¡Aaaaaaaaah! Aaaaaaaah! Y ni siquiera sé por qué, xd Miren ese niño es mongolito Pero bueno bueno, hoy es un día en el que me siento inspirado y ahora les diré por qué Charly vengo inspirado Ayer estuve viendo un versus de tantos que hice Ese versus era el de rap contra Jorni Ese vídeo para mí es el mejor versus de mi canal Vi todo su apoyo en el versus de emojiar contra Ghostface Billy Incluso ese vídeo llegando a 1100 likes Joder que gran historia tío, me emocionaba y todo macho, que final épico eh Es buenísimo Ok ya ya ya, parezco un completo subnormal, más de lo que ya soy xdxd Ahora sí, en esta ocasión vengo a traerles otro versus Pues ustedes lo han pedido, sinceramente se lo merecen por el suculento apoyo que me dan Ahora sí vamos a empezar Aaaaaaaaaa Por cierto haré un remake del bubónico, será un cómic, estoy trabajando en eso, y al que no le parezca, sinceramente váyase a la verga Oye, tranquilo viejo Ahora sí vamos a empezar No contaré las historias ya que sería otro relleno, más del que ya hice xd La fuerza de Jacob, es bastante increíble, demostrando matar a un policía de solo hachazos, cortarle el brazo a otro policía con su hacha, agarrar a una chica como un muñeco de trapo y matarla de solo azotones Arrancarle los ojos a una señora, con su cadena a arrastrar a otra chica, levantar a un policía con su cadena de gancho, cargar a una chica fácilmente, atravesar un gran espejo con solo caminar Arrastrar a una chica con una mano, atravesar una pared de madera con solo caminar, romper la puerta de un elevador con su hacha, con una mano lanzar a su madre a una distancia considerable, provocando que esta atraviese unos tubos Levantar a dos chicas fácilmente, y este uso solo una mano para cada una, atravesar una ventana con su mano, de un madrazo tumbar una puerta de madera Romperle los huesos a otra chica, levantar a una chica con una mano, romper otra ventana, usar como muñeco a un hombre, azotándolo contra estantes y un mueble de madera Azotar a otro hombre contra una pared de concreto, agrietándola al impacto, para después arrojar al mismo hombre con facilidad Con todas las hazañas mencionadas, Jacob sería muro bajo en fuerza o sobre humano alto, pues el simple hecho de tumbar puertas de madera, paredes, machacar huesos, y agrietar una pared de concreto, le dan todo el derecho de estar en dicho nivel En resistencia, demostró soportar un disparo en la cabeza, la cual era una Versa Thunder 9, la cual tiene un calibre de 11, este calibre ya es capaz de perforar cráneos con facilidad, y aún así Jacob seguía como si nada Soportó un hachazo en su pierna, golpes en la cabeza con un tubo de metal, varios golpes en su mano con el tubo, después le atravesaron el ojo con el tubo, y por obvias razones le tuvo que atravesar el cerebro Después cayó desde lo más alto del hotel, en el proceso golpeándose fuertemente en las paredes, para caer sobre un techo de vidrio, azotando fuertemente contra el suelo, clavándose un tubo en su corazón, muriendo en el proceso, pero después este revive en la morgue X Que le apuñalen el cuello con un bisturí los cuales pueden hacer incisiones fácilmente, y aún así Jacob ni se inmutó, que le rompan una silla de madera en su pecho, que le claven una manguera, bombeando su cuerpo con productos químicos Quedó fuera de combate por un rato, pues este cayó al suelo y se convulsionó, pero al final este está como si nada le hubiera pasado, llegando a sobre humano alto en resistencia Pues soportar disparos en la cabeza, que te atraviesen el ojo y el cerebro con un tubo, que te apuñalen en el cuello con un bisturí son, cosas que a un humano máximo lo matarían fácilmente En cuanto a su velocidad de combate, este es capaz de joderse a dos policías sin que estos reaccionen, demostró someter a una chica con facilidad, atacar a un chico en silla de ruedas, cortarle el cuello a otra chica, y matar a otro policía sin que reaccione En velocidad de desplazamiento solo demostró correr como cualquier humano, y a veces demuestra aparecer de la nada En velocidad de reacción, pudo bloquear un golpe de un tubo con su hacha, interceptar a un chico que lo quería electrocutar, esquivar un putazo de un tubo, atrapar a una chica antes de que se escapara, interceptar el putazo de un chico, y por último demostró esquivar dos martillazos, y el tercero lo interceptó En reacción apenas sería atlético ya que esquivar putazos, interceptar golpes, y reaccionar antes de que tus víctimas escapen sería de un humano atleta, pues un humano promedio es fácilmente golpeado sin que pueda defenderse En inteligencia, Jacob conoce el hotel como la palma de su mano, se puede esconder para cazar a sus víctimas, enjaular a personas, sabe poner trampas en el hotel, pudo descomponer un elevador para que los chicos no se pudieran escapar Sabe hablar aun que regularmente es demasiado callado, demostró cortar la luz de la morgue, es sigiloso, pudo cerrar todas las puertas con cadenas para que nadie se pueda escapar Su único hacks, es que puede revivir, pues en la primer película es asesinado, y en la segunda película revive en la morgue, pero sería la única habilidad que Jacob posee Gracias por ver el video 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 Max Gracias por ver el video 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 Jacob aprovecha y agarra a Max con todas sus fuerzas, machacándole los huesos, Max ya no podía más, y se cae al suelo Jacob observa a Max ya sin poder hacer nada Jacob agarra su hacha y este se queda viendo fijamente a Max Jacob grita con mucha furia, y con todas sus fuerzas decapita a Max, Jacob bastante adolorido agarra el cuerpo de Max y se lo lleva en sus jaul ¿Por qué Jacob ganó este combate? Para comenzar, en fuerza veo levemente superior a Jacob, pues este ya es capaz de agrietar muros de concreto, con solo caminar ya puede atravesar puertas y paredes de madera, además de poder machacar huesos Pero no es por mucho, pues Max ya puede arrancar órganos con sus manos, y de una patada hacer que la cabeza de un policía atraviese unos barrotes de la celda, pero la verdad yo creo que Jacob también podría hacerlo, además si Max ya demostró levantar a personas, Jacob ya lo ha demostrado y con más facilidad En resistencia, gana Jacob, aunque Max se aguantará la ejecución de la silla eléctrica, y soportar una putiza de un policía, pues Jacob ya fue capaz de aguantar un disparo en la cabeza Y Jacob seguía como si nada, además de aguantar que le entierren un tubo en el ojo, que su cuerpo lo llenen con productos químicos, y este después de un rato estar como si nada, ya es superior a solo sobrevivir a la ejecución de la silla eléctrica, además de que Max por una putiza de un policía, Max quedó fuera de combate En combate gana Max, pues aunque Jacob ya demostró matar policías, pues Max igual lo demostró, pero la gran diferencia es que Jacob a los policías los tomó por sorpresa Además Jacob luego es muy lento a la hora de atacar Max a la hora de combatir en serio, es capaz de joderse a tres policías que lo intentaban violar, y este los humilló en combate, si bien otro policía le dio en su madre, pues Max se confió mucho y por eso le dieron en su madre Pero también Jacob luego si se confía puede ser golpeado por promedios, así que Max se lleva a este punto En desplazamiento vuelve a ganar Max, pues este ya pudo nadar de la cárcel a la ciudad Pudo llegar a su casa en minutos después de matar a unas personas, y estas personas vivían lejos de la casa de Max, mientras que Jacob solo demostró correr y aparecer de la nada En reacción si gana Jacob, pues Max no demostró nada, mientras que Jacob ya es capaz de interceptar varios golpes y esquivar ataques En inteligencia es empate, ambos llegan a ser sigilosos, Max sabe de torturas, Jacob es un experto haciendo trampas, al igual que Max, Jacob sabe hacer múltiples cosas para que sus víctimas no puedan escapar, etc Y en Hax pues gana Jacob, pues Max no tiene ninguno, y Jacob tiene su resucitación, aunque este Hax no sirve para un combate, pues solo te va a servir si te matan, y para eso tendrás que perder la pelea En conclusión gana Jacob por mayor fuerza, resistencia y reacción, Max puede que sea más rápido a la hora de atacar y desplazarse, pero no le sirve si le ganan en otros apartados más importantes Aunque la pelea estaría muy pareja, pero al final ganaría Jacob, aunque a Jacob le costaría derrotar a Max, más que nada por su velocidad, además Max tiene la suficiente resistencia para aguantar madrazos de Jacob Eso ha sido todo, espero que les haya gustado este video, sin más que decir, yo me despido, hasta la próxima papus ¡Suscríbete al canal!